Desde la firma del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el Ministerio de Educación trabaja en un proceso colaborativo y sostenido de cooperación con la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia y con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública. De esta manera, se avanza decidida e integralmente en los cambios necesarios para cerrarle el paso a la corrupción. Como parte de esta iniciativa y con el apoyo del Gobierno Nacional, se creó la Unidad Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender, que tendrá como parte de sus funciones el cuidado de los recursos asignados para el desarrollo del programa, incentivando la contratación transparente y el control social. También se desarrolló un sistema de información para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento al avance de los proyectos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, FIE, y se realizó la implementación de una estrategia integral de servicio, mejorando los trámites de convalidaciones, legalizaciones y registro calificado, contribuyendo así al propósito del gobierno del presidente Iván Duque de eliminar barreras y fortalecer el acceso a canales de comunicación claros y transparentes. Además, se incluyeron buenas prácticas en todas las etapas de la gestión contraactual de la entidad, empezando por la implementación al 100% de las plataformas SECOP2 y la tienda virtual del Estado colombiano. Y se incluyeron dos artículos en el proyecto de la nueva Ley Anticorrupción, liderado por la Comisión Nacional de Moralización, para la prevención y sanción de quienes incumplen sus compromisos frente a los servicios fundamentales para los niños y niñas. También se trabajó en la promoción de la cultura de la legalidad con contenido sobre competencias básicas y ciudadanas, a través de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, con la estrategia Profe en tu Casa. Y el ICFES implementó la buena práctica de entregar a los estudiantes y ciudadanos que presentan las pruebas Saber 11, Presaber y Validación, un compromiso ético sobre la importancia de no incurrir en conductas fraudulentas. Más de 500 colaboradores del Ministerio de Educación se certificaron en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y la entidad mantuvo el liderazgo en índice de desempeño institucional y sectorial, que anualmente mide el Departamento Administrativo de la Función Pública, ubicándose en el primer lugar. Ahora, se busca asegurar la sostenibilidad de estos resultados y proyectar el trabajo en las siguientes vigencias, firmando ante el país un Pacto por la Transparencia, para ir un paso adelante en la implementación de buenas prácticas, el fomento de la cultura de la legalidad y los arreglos institucionales para prevenir los riesgos de corrupción. Por ello, el Ministerio de Educación Nacional, las entidades adscritas y vinculadas y el Fondo para el Financiamiento de Infraestructura Escolar, FIE, trabajan de manera articulada por este pacto, que busca hacer de Colombia un mejor país. Para conocer más sobre todos los puntos del pacto, te invitamos a consultar nuestro botón de transparencia www.mineducacion.gov.co